Entre las múltiples joyas de la ciudad de los palacios, este edificio es uno de los más destacados. Fue construido entre 1905 y 1911 por orden de Porfirio Díaz como sede del Palacio de Comunicaciones. Su estilo y sus formas reflejan el espíritu con el que el régimen porfiriano quería ser visto por la población y que cambiaría radicalmente el aspecto citadino. Si bien de la Academia de San Carlos egresaban arquitectos bien preparados, ninguno tenía experiencia en grandes obras, por lo que se designó al italiano Silvio Contri que reabicaba en México desde 1892 para construir este grandioso palacio que armoniza con la arquitectura que lo rodea. Para la parte decorativa se contrató a la renombrada casa Copebé e hijos de Florencia y para realizar los metales a la fundición de piñón también de Florencia. Mientras que la novedosa estructura de acero se encomendó a la casa Milliken Dodge de Nueva York. El aspecto Contri siguió lo que se llama el estilo historicista porque se estila en aspectos históricos y eclécticos que combinan diferentes estilos según la conveniencia funcional del edificio. También dispuso una clara diferenciación entre los lujosos espacios de representación como el vestíbulo y la escalera monumental y las zonas de servicio carentes de tanto boato. Los Copebé idearon una decoración fastuosa inspirada en modelos barrocos con frisos de estuco, pilastras, ricas techumbres y mobiliario finamente tallado. La herrería diseñada por Copebé se manifiesta en ricas rejas arbortantes hasta banderas, arrobas y picaportes haciéndose especialmente el barandal de la escalera cuyo espacio se cubre con una pintura que representa la paz a la manera porfiriana. Al remeter la fachada al alineamiento de la antigua calle de Tacuba se formó una pequeña plaza, la actual plaza Manuel González, donde en 1980 se trasladó la famosísima escultura de Carlos IV, conocida popularmente como el Caballito, realizada por el célebre Valenciano. Aprovechando este entorno, fue fundado el Museo de Arte en julio de 1982, ocupando el Palacio de Comunicaciones de la Ciudad de México. Este museo ahora reúne la historia del arte mexicano, atesorando un conjunto de valiosísimas obras que testimonian las distintas etapas de la cultura de México. Las colecciones que hoy se exhiben provienen de la antigua galería de la Academia de San Carlos, que fue el primer museo artístico de América desde fines del siglo XVII y del Museo Nacional, instituido por el presidente Victoria en 1825 y restaurado por Maximiliano 40 años después. El edificio fue cuidadosamente restaurado para realizar sus funciones y hoy el palacio ya es parte del museo prestigiándose las obras que albergan y constituyéndose en otro de los orgullos de la Ciudad de México. Producciones Fisher les invita a realizar un recorrido por las salas de exposición para que se den una idea de las maravillas que pueden encontrar y despertar la inquietud de visitar este hermoso museo. orgullo de la ciudad, por lo que sin mayor detalle guardamos silencio para que aprecie con todos sus sentidos las imágenes que con mucho esfuerzo logramos filmar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.